Que tengan el empleo de los jóvenes como prioridad. Que apuesten por nuevos profesionales y nuevos perfiles. Que no tengan miedo en invertir en personas y su formación. Que sean valientes y emprendedores. Que me sorprendan como persona y sean ejemplo a seguir. Que premien el esfuerzo, la integridad y la iniciativa. Que entiendan y crean las nuevas formas de comunicarse. Gracias.